qué tal mi gente de youtube hoy les traigo un videito de la nueva tienda ya ha salido la nueva tienda pero este vídeo es más importante es acaba de salir el nuevo pack de inicio que estamos viendo por aquí ya está disponible lo podéis comprar por 3 99 euros o dólares al mismo precio paquete habitante de vacío está guapa la verdad la skin mola mola pero lo importante no es esto me acaban de confirmar que acaba de salir el pack de celebración de playstation plus de esta temporada ya sabéis que cada temporada o nos dan una skin de prestación plus pero no se ha filtrado nada resulta que no pero está explotando pero eddy como la conseguimos pues ahora mismo os enseño yo no tengo ya la play así que os vamos directamente desde la página voy a enseñar cómo lo tenéis que hacer vale nos vamos directamente a la página de playstation como por ahí aquí como por aquí ustedes buscáis en la página de playstation buscáis aquí tienda en la página o en la aplicación digital games lo buscáis aquí y aquí buscáis ustedes juegos gratuitos o de juegos gratuitos y va a salir fortnite os vais a fortnite y esperamos que cargue la página y nos vamos a abajo mirar si vuestra cuenta de playstation tiene playstation plus o va a salir totalmente gratis como estáis viendo aquí 100% gratis como es el logito mirar el skin está guapa a mí me encanta mirar como yo no tengo playstation plus pues me sale que tengo que subirme para hacer la compra vale como habéis visto este es el nuevo pack de celebración la verdad que está guapa a mí me gusta me gusta acaba de salir hace ahora traje de traje de soltura pico similitario no nos puedo mostrar el pico exactamente porque no no tengo el skin claro pero ya os digo ya que ya está disponible vale para que puedan descargar así que gente espero que les haya gustado dejar un pedazo de like si soy nuevo subcribe al canal y ya nos vemos en un próximo dividido de fortnite recordar que ya está disponible el nuevo pack de celebración de playstation plus así que nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima